Daniel Puello, subsecretario de Deportes y Educación del municipio, Marcelo García, concejal de Juntos por el Cambio. Hoy estamos compartiendo lo que es la etapa regional, previo al paso a Mar del Plata. Un evento importante de atletismo, de las diferentes disciplinas que compone el atletismo. Tal cual, quiero destacar dos cosas, Matías. Primero, la importancia que trae el atletismo aquí a Junín, ser sede regional de los Juegos Buenagrenses. Como decías bien vos, cerca de 500 chicos disputando esta etapa acá en nuestra ciudad. Como ha sido históricamente el atletismo en Junín, y también que hay muchos chicos que empiecen a mirar y vean que el atletismo es una disciplina, que es un deporte, que se pueden acercar, que tienen una pista. Y bueno, creo que ese es el primer paso. Lo dijimos en la inauguración. Este es el primer paso, es el comienzo. La verdad que hoy aquí no esperamos más que la pasen bien, que disfruten, que disfruten de la pista, que nos marquen como lo hacían un montón de profes que estaban llegando aquí de otros municipios. Las felicitaciones y que nos digan, la verdad que está muy bueno que se vuelva a tener una pista de estas características. Desde ese lugar es el punto de iniciar, es el punto de partida para que otra vez el atletismo de Junín sea de nombre. Aquí tenemos que dejar los cimientos bien hechos para que el atletismo empiece a crecer. Bueno, consejero, acompañando a Daniel en este caso, viendo la importancia de tener una pista y tenerla en buenas condiciones. Sí, después de muchísimos años donde hubo una gestión que por ahí no planificó en su momento lo que significaba sacar la pista de atletismo y a lo mejor impulsar otro tipo de emprendimiento en lo que fue la nueva terminal. Y bueno, desde ahí ahora volver a tener esta pista de atletismo como está, que la gestión del intendente Pablo Petreca tomó lo que tenía que hacer y terminarla por el bien de lo que es en sí el atletismo con lo que viene haciendo Daniel desde su Secretaría de Deporte. Es volver a posicionar, como decía bien Daniel, dentro de la región a Junín en algo que hacía bastante tiempo que estaba olvidado. Bueno, realmente ver esto creo que está todo dicho, ¿no? No, ni hablar sobre hechos concretos, sobre lo que tiene que ser con una inauguración que fue hace poquito tiempo y bueno, que todo esto va a llevar, digamos, un proceso y un camino que va siendo para mejorar y que hoy esté puesto y disfrutándose como lo se está haciendo, siendo sede, digamos, de torneo bonaerense. Este, nuevamente, creo que es fabuloso, ¿no?